Y en otros temas, Movimiento Ciudadano Michoacán reconoce el esfuerzo establecido en la segunda fase del Plan Integral de Seguridad y también la intención de que próximamente arribe la Guardia Nacional al Estado, al resaltar que a Michoacán le urge que comiencen a observarse los resultados en materia de seguridad a partir de la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Sin embargo, Movimiento Ciudadano remarca que ante el incremento de hechos violentos que se han dado en varias regiones del Estado, las actuales circunstancias no admiten vacíos en la coordinación y por el contrario, si demanda una verdadera estrategia que combata a fondo estos problemas que tienen lastimada la sociedad michoacana, hechos violentos como los que ha vivido Michoacán en recientes fechas, no pueden continuar. Este es un tema que afecta a todo el Estado, remarcó el partido. Luego de resaltar que Movimiento Ciudadano está consciente de que no solo Michoacán enfrenta estos escenarios, sino que están repuntando en todo el país. Se dijo confiado en que la visita a la entidad del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo Montaño, servirá para que surja un real compromiso de parte de la Federación y que haya una respuesta también de disposición del Gobierno del Estado y los municipios michoacanos para que de manera conjunta hagan frente a este problema de inseguridad. Gracias por ver el video.